Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Y bueno, estamos en un nuevo tutorial de Cuáles son los encantamientos del pico Y cómo funcionan Y todas las cualidades de la mesa de encantamiento Y cómo encantar y todo Y bueno, antes que nada necesitamos La mesa de encantamiento, que bueno Para hacerla, la necesitamos hacer así Con libros y todo Y bueno, necesitamos para hacer los libros, obviamente Caña, que la ponemos aquí En el inventario y nos sale papel Que diga, perdón, la ponemos así Y nos sale papel Y te da tres Y necesitamos cuero Y bueno, vamos a poner así Tres así Y el cuero en medio Y te sale un libro Y con estos libros, bueno Se hace la mesa de encantamiento Y las estanterías Y bueno, para hacer la mesa de encantamiento Cómo se hace Se hace de la siguiente manera Pones obsidiana de esta forma Así, de cuatro, tres abajo y uno en medio Y pones diamantes a los lados Y un librito arriba Y te sale la mesa de encantamiento Y me salió un logro Que ya lo tenía Y listo La pones en medio Y bueno Yo la puse arriba No la debía poner Y bueno Aquí ya pones tú La de esa que quieras Y ya te encanta lo que quieras Bueno, en este caso no se puede Porque ya la regué Ya la puse arriba Y no tengo experiencia Y otra forma de encantar Es con el yunque Que se construye de la siguiente manera Con hierro Y lingotes Con bloques y lingotes Bueno, pones los tres bloques de hierro así Y pones así Y te sale el de este El anvil Y listo Y bueno ¿Cómo encantar con esta cosa? Porque Está difícil, ¿no? No, no está difícil Solamente necesitas los libros Que Que encuentras en los spawntes zombies O en las aldeas O en los templos No sé Del desierto Y bueno Pones el pico Y el libro que quieras Y ya te va a salir encantado Solamente que cuesta experiencia Aquí te dice Coso de esta Nuevo de experiencia Y bueno Y también puedes arreglarlo O sea, pones esto Y uno de diamante Del material que sea el pico Y te lo arreglas Solamente que Debe estar gastado Y bueno Vamos al tutorial Bueno, al tutorial no Como el Al tema Al tema Ya les enseñé Como encantar y todo Y ahora vamos a probar Todos los picos Bueno, con el Pico número uno Pica, bueno Un poquito más Un poquito rápido Pero bueno Hay un pico que pica La verdad más rápido Que es el de eficiencia Este pico de eficiencia Para mi es el mejor Porque miren como pica Pica rápidamente Y bueno Vamos a ver como pica el diamante Y la obsidiana Miren Esto depende De cuantos de eficiencia tiene En este caso Aquí tiene Diez de eficiencia Si se dan cuenta La equis Este número es romanos O sea, el palito es uno El dos palitos Todo O sea, si Ya lo entenderán Y bueno Miren como pica O sea, este Para minar Es el mejor pico Y bueno Este es el mejor pico Para minar Ya se los dije Y bueno Vamos por el siguiente pico Que es el de Bueno, vamos a guardar Estas porquerías Que ya no nos sirven Y bueno, vamos a guardar Y bueno, el siguiente pico Es el de Sigtosh Bueno, que se cae Oh, que se cae Es el de Sigtosh O toque de seda Este pico Este ofrece Que Los diamantes No te los da Como diamantes Si no te da El cubo Así El cubito Así También la tierra Con pasto Si rompes la tierra Así Nada más Con la mano Ya saben que te da La tierra Pero sin pasto Pero si lo rompes Con este pico Te la da con pasto También la red Son así Y las hojas Ahí También las esmeraldas Y el carbón Solamente con eso funciona No sé si funcione con los demás Y bueno, vamos con el siguiente El siguiente es el de Vamos a agarrarlo El de ¿Cómo se llama este? Un burkin Algo así Un burkin Esto significa que dura más O sea, miren Miren la barrita de aquí Esto ya la tienen en verde Pero miren este Pico uno Y no se acaba Bueno, ya se acaba Pero este pico O sea, te dura Como Te dura para picar Hasta muchas veces No sé cuántas Pero no Este pico es Como de obsidiana No es cierto Es que no se acaba La verdad Se multiplica por 10 Su durabilidad O no sé También depende De cuánto sea Si es de uno Pues te va a durar Una vez Si es de dos Te va a durar Dos veces que te dura El del diamante Pero no sé Más o menos Cómo es eso Pero bueno Vamos con el siguiente El siguiente Es el de fortuna A ver Dejen mi respiro Bueno, listo El de fortuna Para mí es mi favorito Para Por si estás en series Así de Ah, no No encuentro diamantes Pero o sea Miren Vamos a tirar estos diamantes No tengo nada de diamantes Pero bueno Este es fortuna 10 O sea, me va a dar un chingo Y bueno Si Esto nada más funciona Con el diamante Redstone Esmeraldas Y carbón Y bueno Vamos a ver Aquí nada más hay 3 de diamante Pero miren Miren cuánto diamante 15 por 3 Y bueno La redstone Ya sabrán 20 36 Ahora las esmeraldas 26 Y el carbón Esto depende No siempre te va a dar A veces te va a dar uno Y luego más Y así Y bueno También para hacer los libros Eso se me pasó El temita De los libros De las estanterías Vamos a hacerlas Cómo hacerlas Porque algunos no saben Son nuevos Y bueno Ya sabrán Necesitamos madera Madera de la que sea Madera refinada Y libros El libro ya les enseñé Cómo se craftea Estuve algo nervioso Y vamos a romper eso ¿Y dónde está la mesa de crafteo? Ponemos los libros así Y la madera así Y listo Te sale una estantería Que las debes de poner A un bloque de distancia De donde está la estantería Así te permite Encantar hasta el nivel 30 Miren Nivel 30 Pero si yo quito las estanterías ¿Qué pasaría? Esto Bueno Ahí vamos a dejar esa Baja el nivel Bueno que pongo este Baja el nivel a 15 Y si no hay estanterías Baja el nivel hasta Hasta el nivel 1 Nivel 2 Miren nivel 7 Y bueno Aquí en este caso me dio Eficiencia 1 Y Durabilidad 1 Que bueno Este es un buen pico Pero bueno Si es buen pico Eficiencia es bueno Pero Para mí lo mejor es La eficiencia Y la fortuna Si eficiencia Y Fortuna El Ziktoosh Es el peor A mí no me gusta Y bueno chicos Espero les haya gustado Este tutorial Ya saben si les gustó Denle like Suscríbanse al canal Porque estuve un poquito Nervioso y casi me ahogo Y ya les enseñé Cómo hacer el yunque La mesa de crafteo La de estas ¿Cómo se llaman? Mesa de encantamiento O la mesa de crafteo Cualquiera la sabe hacer Mesa de encantamiento Las librerías Los libros Y bueno Un file ahí con las hojas Que se tenían que poner así Para tener el libro No nada más poner Porque si no te sale azúcar Y bueno Espero les haya gustado el video Ya saben si les gustó Por favor dejen su like Suscríbanse al canal Y bueno Para mí Ya les dije El mejor pico Es el de eficiencia Y fortuna Y también Miren este pico O sea También haré Lo de Los encantamientos Los del arco Los del arco Y la de las espadas Ese es el primer episodio De esta pequeña serie De encantamientos Espero les haya gustado El primer episodio De estos encantamientos Y ya saben Si les gusta Me pueden regalar un like Suscribirse al canal Y bueno Ya les se cuidan Chao Bye Y denle like A la página de facebook Por favor Bye